¿Por qué me llamas, hermano? Si nuestras cucharas no compartieron plato ni nuestros padres lecho. No me llames, hermano, si tu camino no tiene cicatrices, si nuestros principios son antípodas y me obligas a creer en todo lo que dices. ¿Por qué me llamas, hermano, si nunca te pusiste mis calzoncillos ni yo tus calcetines? No me llames, hermano, si tus palabras son las armas. Más entiéndelo bien, mis armas son las palabras. No me llames, hermano, si nuestros estómagos no compartieron hambres ni nuestras neuronas dudas. No me llames, hermano, si te incomoda hacer el amor en una cama sin hacer, a media tarde en un parque o en la playa, al anochecer. No me llames, hermano, si rechazas León y escoges Boa, si tienes cargo tanto me da en Plaza San Jaume o en Moncloa. No me llames, hermano, si te entristece la alegría del prójimo, si te alegra la tristeza ajena, si eres de los que piensan que los hombres no lloran, si eres de los que nunca pagan, si eres de los que siempre cobran. No me llames, hermano, si te falta esa pizca indispensable de locura, si paseas por el boulevard de la vida sin ir a pecho descubierto, temeroso y cobarde escondido detrás de armadura. No me llames, hermano, si politizas banderas. Me da igual si es en el Cabo de Gata, en Vigo, Bilbao, Madrid, Valencia o a Capda Pera. ¿Por qué me llamas, hermano, si no eres poeta? Ni padre ni madre de poeta, ni hijo de poeta, ni tío ni sobrino de poeta, ni eres familia de poeta, si no tienes un amigo que sea poeta, ni un vecino que sea poeta, ni aquel amigo que tiene el vecino que sea poeta, ni te has subido en autobús con un poeta, si no has cruzado un semáforo con un poeta, si no te has tomado una cerveza en la tres bandas con Víctor con un poeta, si ni tan siquiera, ni tan siquiera eres, has sido ni serás amante de poeta. Y si acaso lo fueses, pero te has visto reflejado en mi texto, hazme un favor, tampoco entonces me llames, hermano, porque ahí seré yo quien te diga, ¿acaso alguien te ha dicho que yo sea poeta? ¡Gracias!